muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo se suscriban jala y hoy toca hacer la misión bienvenida sangrienta o sea me da a mí que voy a ir al sitio este de de cine ver ahora con el abad y va a haber hostias fijo ya os lo digo o sea nos va a tener una trampa ya no lo he visto pero es que pinta vamos del nombre de la misión donde están los frailes y los hombres de lavado pues ya te digo ya esperando para acabarnos una pica porque full que los ha llamado para atendernos una emboscada ya verás me alegro de verte hermano pero no puedo evitar sentir un miedo punzante acaso ocurre algo seguía la bata hasta aquí no lo perdí de vista pero no he visto a ninguno de los monjes sus siervos muertos lo dudo pero este silencio sepulcral no augura nada bueno y dónde está el abad ahora en sus aposentos ven y no bajes la guardia me da a mí que vamos que va a ser emboscada fija de saledor de la traición hermano porque se aliaría un pastor de dios con una hereje que ine verte es un hombre que anhela poder ahora que te en un ha muerto debe buscarlo en otro lugar cierto mantén los ojos abiertos y la hoja afilada vale al menos se pone a correr ahora a ver qué pasa aquí es que mira mira ahí está pulque vale se ha cargado al alabat tus huéspedes han llegado no está muerto sí está muerto venid la cena está lista está muerto sin ojos el buen abad me envió una cordial invitación decía que mis amigos ansiaban verme sé que es temprano para cenar pero la cerveza de kinebert acompaña muy bien el cordero y la tarta de arándanos cómo resistirme dónde está mi hermano no no está aquí mundiae será que no lo avisé si la matas jamás hallaremos a sigurd siéntate eivor come te hablaré de un hombre que conversa con los dioses te mofas de mí por menos de eso he matado no lo pongo en duda acaso no funciona así este mundo cruel sacrificamos al rebaño según nos parece conveniente la mayoría de los que pisan la tierra son poco más que tumores parlantes carnaza inútil pero sigurd no sigurd es diferente sigurd ha recibido un don ha sido deificado los dioses hablan a través de él lo has seducido con esa mentira tus palabras son sucia ponzoña debiste escuchar eivor intenté advertirte los dioses existen y su poder está a nuestro alcance ya jamás lo encontrarás no hasta que yo tenga lo que quiero por la amistad y eso que no es la mala final delicioso kinebert esclavo esto que saboreo bueno daremos la cena por terminada matados y llevad sus cuerpos a mi santuario en canterbury vale pensaba yo que sería la base del que nos encima muy pronto puede que haya otra salida que venga de valor y voy a perder los sigurds vamos chaval en el filo de mi hacha ya habéis oído a la señora matadlos a todos dios vamos chaval en otro universo me ganarás eso tengo que intentarlo yo no puede ser no puedes intentar no puedes intentar pero ya no ya no lo puedes intentar intentarlo ahora intenta los inferebros y ves que tal esboscadas a mí venga anda vale habla con basim pues basim hablemos fulke comentó que su santuario está en canterbury cierto pero lo mencionó sin motivo debemos ir con cuidado puede ser una trampa tal vez pero no tenemos ninguna otra pista ojalá el sacrificio de estos inocentes merezca la pena es sigurd mi hermano merecerá la pena ven pues adentrémonos en las fauces de la muerte jamás quise conocer el invierno de mi vida vale viaje a canterbury de que me suena mi canterbury vale sí de que en canterbury pues vaya por dios viaje no disponible ahí o porque yo lo porque ahí no se puede no porque no quiera no vale pues vamos al muelle que va a ser el más cercano que pena me hubiera gustado tenerlo justo ahí jajaja pero bueno es lo que es no podemos pedir pelas al olmo venga vale pues a lo mejor la montura desde aquí no merece mucho la pena igual es mejor coger el caballo desde aquí no vale pensaba que estaría menos profundo joder pensaba que no y nos iba a dar la hostia que se acaba de dar por el caballo pobrecito me da pena y todo que venga otro ahí ya está así va a estar el objetivo de misión tranquilito y sin problemas pero ostia si es que el avance es tonto macho para que confías en full que es un normal ay esto se va a complicar si me pegas esto se va a complicar si me pegas mierda nada por aquí venga vete machote venga ven 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 investigue investiga investiga esto Es un normal Es más tonto porque van a cibates ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces dando a la cámara? Los guardias están alerta aquí No tiene por qué ¿Vale? Es una trampa ¿Por qué mencionaría a Fulke su santuario? Para provocarnos con su arrogancia Pero no es capaz de ver que ha fracasado Su temible astucia no dice lo mismo Tranky, a ver si de aquí podemos vislumbrar dónde estará No Pues sigamos un poquito Por aquí Rodeemos por la muralla Y así conseguiremos acercarnos un poquito más Tío, 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 tío Hallemos lo que hallemos, sé discreto Me regañas como un crío, Basim Te protejo como un padre De nada nos serviría que acabaras desmembrado Sé que la vida aún te depara mucho ¿Más enigmas, cuantista? No es un enigma Percibo grandeza tanto en él como en ti No está en la vida ¿Estáis destinados a salpicar estas piedras con vuestra sangre? Mejor por aquí ¿Uno puede entrar mejor? Ah, qué putada, no se podría entrar Aunque quisiera Aunque quisiera, no podría ¡Ah, mierda! Venga, va Dime que hay una ventana por la cual puedo pasar ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! A ver, así ¡Por la gloria de los antiguos! ¡Que estos infieles no oyen sus secretos! ¡Eh, pero qué! ¡Adiós! ¡Te haré piambre! ¡Buena pieza! ¡Para tu casa, machote! ¡Bueno, qué! ¡Hala, ya está! ¡Dame lo cargo yo por ti! ¡Que te cuesta tanto! ¡No! Vale, a ver... ¡Busca a Fulke! ¿Se a Fulke? ¡Ah! ¡Que más peña por aquí! ¿Y aquí quién hay? ¡Uh! ¡Por aquí se debe de llegar al santuario! ¡Vayamos, pues! ¡Joder, Basim, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Entrecemos tú con él! ¡Vala! ¡Hala! ¡Este lugar lleve a Fulke! ¡Ayúdame, Basim! ¡Sigurd está aquí dentro! Oye, hemos venido un poco sigilosos, la verdad... ¡Ah, que no pienso! ¡Venga, va! ¡A ver! ¡Fulke! ¡Enfréntate a mí! Ten cuidado, Eivor O acabarás cayendo en su juego El Evangelio de María Magdalena Mira, la piedra... Creo que esta es la piedra que buscábamos antes La piedra de la saga Inscripción de la piedra de la saga Tal y como leyó Sigurd Vale... Detalles acerca de la orden de los antiguos Fulke goza de autoridad Pero no es su líder Ajá... El hombre de Mitra, el último guerrero, dice No, mira, reclama del mundo que legítimamente nos pertenece ¿Qué significan estos acertijos? Que hablan de elfos y demonios Ah, sabe Sigurd ¡Por Dios que esté aquí! Lo mejor es que se lo han cargado No creo... No... Hostia, pero esto es una silla de tortura ¡No! ¡No! ¡Eivor! ¿Qué pasa? Dime que averiguaste algo ¿Algo de utilidad? Creo que sí Una fortaleza en Sussex Allí entrena la orden ¿Estás seguro? Sigurd tiene poco tiempo ¿Algo más? Documentos de interés para los ocultos Quizán querrá ojearlos En cuanto a Sigurd, solo sabemos que está en Porchester Si está en Porchester, necesitaremos un ejército para atravesar sus murallas Tengo muchos amigos en Inglaterra Si los llamo, acudirán a nosotros Sin duda Basim Le ha amputado el brazo ¿Puede un hombre sobrevivir así? Su cuerpo puede sobrevivir Su mente no sabría decir Tanta angustia puede ser desesperante Si insinúas que podría quitarse la vida igual que hizo Tedmon Olvídalo Debo avisar a mi gente de que su Jarl sigue cautivo Y no se lo tomarán bien No volveremos a fracasar, Eivor Me adelantaré e informaré al asentamiento cuando sepa más acerca de Porchester Prepárate Por cierto, esta... Aquí no hemos ganado aliados, a la que yo pienso, ¿no? Vale, voy a informar a Rambi Veamos Vale, pero ahora mismo Osea, ¿informa a Rambi solamente? Pues venga, si, porque no Vamos directamente, le informamos y dejamos el vídeo No creo que haya más cosas que hacer Y como creo que no he conseguido suficientes puntos de habilidad para continuar La aventura, igual tengo que hacer una cosa extra para subir de nivel Pero hasta que no se cargue la partida no lo podremos saber Vale, a ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Que pase algo así ¿Dónde está? ¿Dónde está Sigurd? Está... Está vivo Pero no está contigo ¿Dónde está? Dag, ahora no Tengo que hablar con Rambi No lo has encontrado, ¿verdad? Dínoslo, Eivor Merecemos saber la verdad ¿Por qué no has venido tú? Tengo que hablar con Rambi Apártate, ahora No lo has encontrado Porque no lo has buscado Te observo, Eivor Sé muy bien lo que eres ¿Y tú qué eres? Eivor, no te acompaña nadie Y eso me hace temer por Sigurd No, no lo he encontrado La loca de Fulke se... Se me ha escapado Se lo ha llevado a Strashex Necesitamos un ejército Llama a nuestros aliados Recuérdales sus juramentos Antes de que... Antes de... Antes de que Eivor De que lo maten Lo ha torturado Rambi Le ha hecho cosas innombrables Nos ha dado su brazo amputado Temo que quiera matarlo Lentamente Dioses Aunque no sé por qué pones un cuervo Si ahí no tenemos aliados Pero bueno Casters Ahora sí ¿Vale? Ha empezado una misión nueva Que no tiene que ver... Que no tiene que ver... Con... Vale... Lo vamos a dejar aquí Y luego haremos esta misión Porque ya veo que... Que esto tira para misión de historia larga Así que... Ayer fue un capítulo largo Hoy es un capítulo corto Son cosas que pasan Así que Casters... Nos vemos... Así que Casters... Como siempre si os ha gustado el vídeo Debería un gran like Por un casual de la vida No estéis suscritos al canal Puedes hacerlo aquí al lado Le pincháis o suscribís Y ya está... Espacio y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos... En el próximo vídeo ¡Chao!